Le va a doler todo Lo hacía concha Está en 4.20 dice uno No Yo no fumé antes de venir, no sé si ya fumo Yo no Muy bien, muy bien Haz solo inhalamos creatina Dale viejo No se pica ¿Qué son? 110 ¿20? ¿40? ¿60? Agarra tranquilo 1, 2 Buena Me sorprendiste 1, 2, 3 4, 5 6 2 más con ayuda 2 más 1 más 7 hace un toque de fuerza Pensé que la quedaba abajo No, no, nunca se quedaba abajo No estaba preparado para hacer tanta fuerza de golpe Y se me tembló la pata La puta madre El pote que ahí se desmaya Esto estuvo fuerte Sí, olvídate El gimno te da un poco de excusa para levantar más A veces al revés Viste que a veces chamullás y decís bueno Hoy día Hoy hago tranqui Hay días que tengo ganas de entrenar y tiro fuerte Ahí va Y días que no tengo ganas de entrenar y chaslo con el chat Ahí va, ahí va Y a veces no sé, termino hablando de Y terminás descansando 5 minutos por serie Claro Igual a la gente le gustan las dos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video